Vamos a resolver otro problema para la guía de la UNAM, que es para el área de las humanidades y de las artes. El problema es el número 47 y dice lo siguiente, Escribe el determinante principal asociado al sistema. Bueno, ese es un problema que tiene que ver con álgebra. Recuerden que lo que tenemos aquí son dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. ¿Por qué son dos ecuaciones de primer grado? Aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda. Recuerden que el mayor exponente que estamos encontrando aquí es 1. Aunque no se escribe, esta variable X tiene exponente 1 y esta variable Y tiene exponente 1. Lo mismo sucede abajo. Por eso es una ecuación de primer grado. ¿Y por qué con dos incógnitas? Porque tenemos a la variable X y a la variable Y. Eso no se nos olvide, es un sistema de ecuaciones. Y nos piden encontrar el determinante del sistema. Eso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer, este es el símbolo para representar un determinante, un determinante del sistema, va a ser igual a los coeficientes. Lo vamos a escribir en forma de columna. De este lado vamos a tener las X. El coeficiente de la variable X que es 10. Y para la segunda ecuación es 4. Aquí vamos a colocar a la Y y el coeficiente es menos 5. No se les olvide que va acompañado de su signo. Y para la segunda ecuación es 1 positivo. ¿Ok? Y este es el resultado correcto. Este es el determinante principal del sistema. Como pueden observar es un problema muy sencillo. Recuerden que lo que buscan evaluarles en este tipo de problemas es que conozcan determinantes. El método de los determinantes que también se le conoce como regla de Kramer. Es muy importante que la estudien porque esta les va a permitir resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué significa resolver este sistema de ecuaciones? Encontrar un valor para X y encontrar un valor para Y. Que al sustituirlos en ambas ecuaciones, cumplan con las igualdades dadas. Aquí abajito les voy a dejar la liga hacia la plataforma donde nosotros ya desarrollamos la regla de Kramer. Se las explicamos con teoría, con videos y con ejercicios para que no les quepa la menor duda. También en la misma plataforma van a encontrar la descripción de lo que es una ecuación de primer grado. Con dos incógnitas y temas más relacionados con álgebra, con geometría, con trigonometría, con razonamiento matemático. Así es que no se les olvide visitar la página, seguir estudiando, seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo comentar el video. Nos vemos para la próxima.